Muy buenos días, en este momento nos encontramos justo en el puente Ameca, sobre el carril de sur a norte, en donde pues está, se aprecia el río, el río Ameca, pues mucha corriente, estamos transmitiéndole para Noticias PB y Noticias PB Nayarit, estamos transmitiendo sobre los arroyos, los ríos de aquí, de este lado de Bahía de Banderas, debido al fenómeno meteorológico, el huracán Huila, que el día de ayer nos pasó por estas tierras, por estas costas, afortunadamente no nos pegó, pegó en otros lados, en la zona norte de Nayarit y en la zona sur de Sinaloa, estamos en estos momentos por nuestra parte monitoreando, recorriendo los arroyos, los ríos de este municipio, para que usted, para enterarnos sobre el comportamiento de estos mismos, usted verá en esta transmisión, el comportamiento del río Ameca, exactamente a la altura del puente, del puente Ameca, sobre el carril de sur a norte, de Puerto Vallarta, a Bahía de Banderas, en estos momentos se puede apreciar la fuerte corriente que lleva este río, este río que lleva una fuerte corriente, pues vamos a mostrarles en estos momentos el nivel, el nivel aproximado de este río Ameca, estamos exactamente aquí sobre el puente y vamos a hacerles unas tomas para que usted aprecie, usted aprecie pues la cantidad de agua que tiene este río Ameca, lo hicimos desde arriba del puente, no por miedo, lo hicimos por precaución, de que pues abajo en estos puentes ya son muy famosos los cocos y pues no queremos arriesgarnos a que nos pueda pasar algo, estamos informándole desde aquí, desde arriba del puente Ameca, usted puede apreciar la cantidad de agua que está bajando sobre el río, que desemboca a la boca de tomates, aquí estamos transmitiéndole en vivo y en directo para Noticias PB y Noticias PB Nayarit, este es el puente Ameca, es el río Ameca en Bahía de Banderas, este es el puente de carril de norte a sur, se puede apreciar la cantidad de agua que está bajando ahorita, se puede apreciar donde están las piletas, no lo estamos haciendo para alarmar a la gente, solamente en medida de precaución, pues estamos realizando nuestro trabajo para que usted esté enterado, recuerde que después de un huracán vienen las crecidas de los arroyos, de los ríos, baja mucha agua del cerro y pues es por esta, esta es la situación por la que le estamos informando, para que usted esté enterado de lo que acontece y de los comportamientos de los ríos y arroyos de aquí de Bahía de Banderas y la región de Puerto Vallarta, nuestros compañeros ya le estarán dando a informar de manera oportuna, en este caso yo estoy informándole a José Luis Preciado desde Bahía de Banderas sobre el puente, este puente a Meca, este es el puente, el carril de norte a sur, yo estoy sobre el carril de sur a norte, le comento este es el comportamiento del puente del río a Meca, estamos informándole, le comento para que usted esté enterado, vamos a dejarle las imágenes para que usted las aprecie y ahorita vamos a cruzarnos en un momento para tomarle del otro lado para que usted aprecie también este que es el río a Meca, la creciente del río a Meca. este es la hacia, hacia donde se encuentra la boca de tomates, ahorita en un momento ya los cruzaremos para mostrarle el otro lado de, del lado hacia, pues hacia, hacia el hacia, hacia la parte de arriba del arroyo del río a Meca. Usted puede apreciar los borbollones, usted puede apreciar la corriente, exactamente aquí, justo a la mitad del puente en los límites de Jalisco y Nayarit, este es una parte del río del río a Meca, está bajando mucha palizada en estos momentos, y al fondo se puede apreciar, la zona de Vidanta, en Mayan Palace, estamos aquí desde, les comento desde el puente a Meca en el, en el carril de sur a norte, vamos a moverlo rapidito porque está pasando mucho vehículo, y está muy peligroso en este lugar, vamos a hacerles unas tomas de, del otro lado, estamos tomando en estos momentos, un helicóptero que va saliendo del aeropuerto, vamos a cruzarnos para el otro lado, esta es la otra parte del río, aquí estamos apreciando una palizada que quedó atorada en los, en los muros, en los pilares del puente, está bajando agua, mucha agua, mucha corriente, les comento que el día de ayer en una rueda de prensa el presidente municipal de Bahía de Banderas y la directora de presión civil de aquí del municipio también informaron que monitorearon los ríos y arroyos, está permanente, hasta nuevo aviso, avisaron también que no iba a haber clases este día, hasta nuevo aviso, y pues dieron los pormenores que dejó el huracán Huila aquí en Bahía de Banderas, confirmando, confirmando a los medios que estuvieron ahí presentes, que el monitoreo de este río y los arroyos seguiría de manera permanente. Le comento, esto lo hacemos, no por alarmarnos, no por alarmarnos, pero lo hacemos como, en este caso, como un monitoreo por parte de, pues, nosotros de Noticias PBI, Noticias PBI de Nayarit, en forma de, de prevención, es una forma de prevención, y esto lo estamos haciendo, lo vamos a estar haciendo muy constantemente, en lo que se levanta la alerta aquí en Bahía de Banderas, aunque, pues, solamente es, me comento, es por precaución, no es por alertar a las personas, esto es el arroyo, el río Meca, esta es una fuerte palizada que se encuentra estancada, aquí en este lugar. A los pescadores, a las personas que les gusta venir a pescar a los ríos, a los arroyos, sosténganse de venir, hay mucha creciente, mucha corriente, para evitar algún, al que les pueda ocurrir algo, estamos comunicándole, estamos informándole, estamos informándole, transmitiéndole en vivo, desde aquí, desde el puente a Meca, para que usted tome sus precauciones también, personas que vienen a, que viven de la pesca del río, y que vienen a sacar, pues, para darle comer a sus familias. Aquí les estamos mostrando, el comportamiento del río Meca, para que usted tome sus precauciones. Vamos a pasar del otro lado, para seguirle transmitiendo. Y, pues usted, usted es el que debe tomar las precauciones, en este tipo de... En este tipo de casos, les comento, esto es debido a que, pues, como se sabe, se conoce, que después de que pasa algún huracán, en este caso, al paso del huracán Huila, que afortunadamente no nos pegó aquí en Bahía, ni en la región, pero sí está dejando estragos en los crecientes de los arroyos, debido al exceso de agua, que se acumula. Y, pues, solo les pedimos que tomen sus precauciones, tomen sus precauciones. Entonces, les comento a los pescadores, a los pescadores, a las personas que les gusta venir mucho al río, e ir a los arroyos a pescar, a bañarse en estos tiempos, pues, abténganse de asistir, de venir, ya que, pues, aquí estamos, estamos mostrándole hasta hasta este momento, como está comportándose, el río Ameca. Una palizada enorme, está bajando, en la corriente. Usted puede apreciarlo. En este momento, en la transmisión que le estamos llevando en su página de internet, Noticias PB y Noticias PB Nayarit, para que usted esté enterado de todo lo que acontece aquí en este municipio de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y la región. Les comento, este es el carril de, el que les estoy mostrando, es el carril de norte a sur, de, hacia Bahía de Banderas a Puerto Vallarta, y aquí donde estamos parados grabando, es el carril de sur a norte, a Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Estamos informándoles del lugar, vamos a contar esta transmisión, ya que está mucho carro aquí en estos momentos, está muy peligroso, pero, pues, aún así, venimos a informarle, para que usted esté bien enterado de lo que acontece en esta región. Buenos días, Rufo Salud Preciado, y estaremos dándole más detalles en unos momentos. Rufo Salud Preciado,